Yo sé que contigo puedo darme a conocer tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Y estoy contigo, hay mucho por recorrer y para disfrutar Y sé que siempre vamos a estar juntas Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga ideal La que soñé encontrar Te digo que amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú Nos traen alegría y eres hoy cada día Que la luz a nuestra amistad Ya sé que contigo siempre hay magia alrededor Eres especial y sé que ya eres parte de mi vida Te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga ideal La que soñé encontrar Te digo que amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú Nos traen alegría y eres hoy cada día Que la luz a nuestra amistad Y amigos como tú Y amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú Nos traen alegría y eres hoy cada día Que la luz a nuestra amistad Y amigos como tú Hacen mejor la vida Hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú Y amigos como tú Nos traen alegría y eres hoy cada día Que la luz a nuestra amistad Yo sé contigo Yo sé contigo puedo darme a conocer Tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga Y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Ya sé contigo hay mucho por recorrer Y para disfrutar Y sé que siempre vamos a estar juntas Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú Porque tú eres mi amiga Y vea La que soñé encontrar Te digo Y amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú Y amigos como tú Nos traen alegría Y eres hoy cada día Que la luz a nuestra amistad Ya sé contigo siempre hay magia alrededor Eres especial Y sé que ya eres parte de mi vida Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú Porque tú eres mi amiga Y vea La que soñé encontrar Te digo Y amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú Y nos traen alegría Y el sol cada día Nos traen alegría Que la luz a nuestra amistad Y amigos como tú Hacen mejor la vida Y la luz a nuestra amistad Y la luz a nuestra amistad Y amigos como tú Y nos traen alegría Y el sol cada día Y la luz a nuestra amistad Y la luz a nuestra amistad Y amigos como tú Y amigos como tú Hacen mejor la vida Y la luz a nuestra amistad Y amigos como tú Yo sé contigo puedo darme a conocer, tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga, y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Ya sé contigo hay mucho por recorrer, aquí para disfrutar Y sé que siempre vamos a estar juntas Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga ideal, la que soñé encontrar Te digo que amigos como tú hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú nos traen alegría Y eres otra vida, de la luz a nuestra amistad Ya sé contigo siempre hay magia alrededor Eres especial, sé que ya eres parte de mi vida Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga ideal, la que soñé encontrar Te digo que amigos como tú hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú nos traen alegría Y eres otra vida, de la luz a nuestra amistad Y eres otra vida, de la luz a nuestra amistad Y amigos como tú nos traen alegría Y eres otra vida, de la luz a nuestra amistad Y amigos como tú nos traen alegría y eso te lo diga, de luz en nuestra vista. Y amigos como tú, hacen mejor la vida, curan heridas, son de verdad. Y amigos como tú, nos traen alegría, les doy la linda, la luz en nuestra vista. Yo sé que contigo puedo darme a conocer, tal y como soy, y sé que siempre tú serás mi amiga. Y eso es lo mejor, porque sé que estás aquí en mi corazón.